¿Qué tal Pokémon Geek? Hago este video bien temprano en la mañana porque hoy 1 de noviembre de este año 2022 se celebra el Día de los Muertos en Pokémon GO y vamos a tener para este Día de los Muertos de Pokémon GO que inicia hoy 1 de noviembre a las 10 de la mañana de tu hora local hasta el martes 2 de noviembre a las 20 horas de tu hora local estaremos viendo de manera salvaje apariciones de Dog School con una coronita de Cempasuchi esto en honor a la tradición mexicana del Día de los Muertos la cual vuelvo y repito se estará celebrando los días 1 de noviembre hasta el martes 2 de noviembre de este año 2022 a las 20 horas de tu hora local si tienes suerte creo que podrás conseguir un Dog School Shiny con la coronita de Cempasuchi este evento ocurre a nivel mundial pero si quieres y eres fly y quieres mayor spawn de Dog School puedes irte hasta México que es el día donde es el lugar del planeta donde más habrá spawn de este de este de este Pokémon entonces tendremos que para este evento en bonos del evento tendremos 90 minutos para los módulos de cebo 90 minutos para el incienso excepto para el incienso diario y doble de caramelos para Pokémon atrapados este día de hoy y el día de mañana martes 2 de noviembre también tendremos que las incursiones de una estrella estará apareciendo este Dog School con la coronita de Cempasuchi espero que esta información les sirva y les sea útil si es así por favor denmela y toquen la campanita y suscríbanse al canal sin más nada que decirles espero que tengan suerte y consigan su Dog School Shiny ¡Nos vemos!